Se da la partida de la segunda del programa. Va saliendo por dentro Coco Toscano a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando por fuera Yupanqui. En el tercer puesto a tres cuerpos lo viene haciendo Insensato Corazón. A continuación han dejado mejorando por el lado de adentro Gran Gigi. Así recorren los primeros 300 metros Yupanqui por fuera medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Coco Toscano. En el tercer puesto a cuatro cuerpos mejorando el Sabancaya. En el cuarto lugar Insensato Corazón. Luego Toni Kroos. A continuación lo viene haciendo Maximus. A cabeza Gran Gigi. Más atrás Welcome Back y Copenhague. Se acercan a los 800 Yupanqui en punta. Tres cuartos de cuerpo. En el segundo lugar Coco Toscano. A tres cuerpos lo viene haciendo Insensato Corazón. A medio cuerpo por fuera el Sabancaya. Luego acercándose Toni Kroos. Más atrás Maximus. Gran Gigi. Se acercan a la recta final. Apareció por fuera Coco Toscano con un pescuezo. En el segundo lugar Yupanqui. Tercero abierto el Sabancaya. Cuarto Toni Kroos. Quinto Maximus. En los últimos 300 ha dominado del todo Coco Toscano. Va sacando cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Toni Kroos va pasando al segundo lugar. En los últimos 150 Coco Toscano en la punta. Y se acerca por fuera Toni Kroos. Toni Kroos pasó de largo. Toni Kroos dos. Tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Coco Toscano. Ganó Toni Kroos. A cuatro cuerpos. Segundo Coco Toscano. El tercer lugar para Maximus. A continuación Yupanqui. Más atrás Insensato Corazón. Gran Gigi. Welcome Back. El Sabancaya. Último Copenhague. Gana la segunda del programa. El número cinco Toni Kroos. Con la monta de Benigno Saico.